Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Deuteronomio 31, versículo 8, dice la Biblia, no temas, ni te intimides, porque Jehová va delante de ti. Si Él va delante de mí, no temeré, si Él va delante de mí, todo, todo, todo me saldrá bien. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.